¿Qué onda Julián? ¿Dónde estás? Ay no sé ni Alex, ¿dónde estás que no te veo? Ay no manches, ¿se fue la luz? Pues eso parece porque... Ay ya vi la cámara ¡Ay ya te vi! Es que sabes que hay que apagar la luz ¿Por qué? Pues porque para ahorrar luz del día de la tierra Ay mañana ¿no? Sí, mañana Pues bueno y recuerden que mañana querida audiencia Día 31 de mayo De marzo se estará llevando a cabo El día, la hora del planeta Así es y empieza ¿qué? ¿A las 8 y media? A las 8 y media se estarán apagando aquí En el menos 5 GTM Que es nuestra hora acá Pero en todo el mundo, en todas partes del mundo Se estarán apagando las luces para honrar a nuestra madre tierra Así es y ¿sabes por qué? Es tan necesario que hagamos conciencia Con lo que es toda la parte de la electricidad El calentamiento de la tierra De nuestra madre tierra es muy fuerte Y debemos de hacer Aunque sea poquito como estas cosas Apagar la luz para ayudar a que no se gaste tanto este recurso Sí, además hay que darnos cuenta que estamos en un ser viviente Que todos pensamos que los únicos que tenemos acá a vida Son las cosas que se mueven Y no se nos olvida que las plantas, la madre naturaleza, la tierra se mueve Cada vez que está la luna allá arriba Hermosa, espectacular Y se debe bajar Estamos rotando y no nos damos cuenta Pero ahí estás, un ser viviente Además va a haber, ¿sabes qué? Va a haber como que hasta festivales así oscuros Aquí en el centro de Toronto También escuché en Colombia En la Ciudad de México En Argentina O sea, la gente se está preocupando más y más y más Para que ayudemos a la tierra A que nos mantenga en un clima Como lo que estamos disfrutando ahorita Sí, además que lo, tómenlo como una excusa Para escaparse, no sé Con su pareja, novios, amigos, vecinos Para que prendan velas Y pasen una noche romántica O se vayan a la isla Y vean todo oscuro Y oscurecerse Y no sé Para que también, también de ambiente Tómenlo como una excusa Para ayudar a la madre tierra Y también para que reflexionen un poco Sobre lo que están haciendo Para contribuir a nuestro planeta A salvarlo de todo lo que estamos haciendo Mira el clima Como está de cambiante, Alex Que estamos en invierno Estamos en primavera Pero parecemos en invierno Y en invierno parecemos primavera Sí, está loco el clima Está bien loco Y este, como dice Julián Si escápense Enciérrense en una recámara Esas parejas que ya se les olvidó Ya ahorita mismito Aprovechen que va a estar todo oscurito Exactamente Pues bueno, aquí mi Alex Con que los vamos a dejar entonces Bueno, es que Julián encontró Unos sonidos que hace el planeta tierra Que ustedes dicen Ay, el planeta tierra no es No es un ser viviente Quédense con estos sonidos Estas imágenes del planeta tierra No se asusten Porque es la tierra platicando, ¿verdad? Sí Pues bueno Quédense con nosotros Y gracias por acompañarnos Y recuerden Este sábado A las 8 y media de la noche Por una hora Apagar las luces Por nuestro planeta tierra Chao Mi voz de la noche Mi voz de la noche Nos vemos en la noche ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!